Bueno, pues el doctor Arturo Lara Martínez, presidente, magistrado, presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, presenta su informe de labores en unos días más. Muchas gracias por estar aquí, Arturo. Vamos a platicar de eso, pero hay otros temas interesantes. Lo que pasó en el año, pero luego el futuro, lo que viene. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Arnolo. Muchas gracias. Un saludo antes que nada a todo tu auditorio. Agradezco la oportunidad de estar aquí contigo nuevamente y sobre todo la oportunidad de verdaderamente informar a la ciudadanía qué es lo que está sucediendo en el tribunal, que para nosotros es un órgano impartido de justicia, pero también es un mecanismo mediante el cual la sociedad canaliza sus reclamos frente a las autoridades municipales y estatales. Y hemos visto un gran incremento en estos últimos años. Te iba a decir que no habíamos aquilatado a lo largo de mucho tiempo quizás la importancia de este tribunal, que ya cumplió casi tres décadas. Fíjate que cumplimos este año 29 años. Fue el 29 aniversario del tribunal, sí. Pero yo creo que con esta instrumentación de cuestiones como la digitalización, los juicios en línea, etcétera, ha habido todavía un mayor empuje para que la gente conozca y utilice los servicios de un espacio que antes que nada le permite, digamos, ponerse un poco al tú por tú con la autoridad cuando la autoridad se pasa en sus facultades, ¿no? Sí, normalmente le decimos a las autoridades que no tienen por qué malinterpretar que el ciudadano venga ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En realidad, la autoridad emite cientos de miles de actos en el transcurso del año y solamente una mínima parte de esos actos terminan siendo combatidos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pensamos que se llega al tribunal cuando las vías de interacción entre la autoridad del ciudadano se agotan, entonces el ciudadano se ve en la necesidad de acudir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y sí, se han generado sistemas informáticos o acceso a la justicia a través de medios electrónicos para facilitar esta posibilidad de defensa del ciudadano. Tenemos por lo menos ocho servicios digitales que se están prestando al ciudadano desde el 2013, que se han ido generando a partir del 2013 hasta el 2016. A ver, Arturo, y una cuestión. ¿Qué tanto participan Ciudadanos Comunes y Corrientes? ¿Y qué tanto abogados que utilizan al tribunal también en su litigio? ¿O que ellos mismos le proponen a sus defendidos, bueno, vámonos por la vía administrativa y vámonos por otra vía? O sea, ¿cómo está funcionando este tribunal? Fíjate que, bueno, sí, primeramente el ciudadano es quien tiene su conflicto. Tiene dos formas de canalizarlo, a través de un abogado particular o a través de la Defensoría de Oficio. Esto podría decir que los ciudadanos acuden en gran cantidad a la Defensoría de Oficio. Más del 30% de los casos que se plantean ante el tribunal son de defensores de oficio del propio tribunal, que, como ya hemos mencionado anteriormente, hay distintas sedes que están en Guanajuato, León, Irapuato, Salamanca, Celaya y San Luis de la Paz. Tratamos de cubrir el Estado a través de las Defensorías de Oficio. Y ahí sí, te puedo decir que es el ciudadano el que acude directamente a la Defensoría de Oficio. ¿El Defensoría de Oficio tiene la posibilidad de iniciar su juicio? De iniciar su juicio. ¿Lo hace en línea o lo hace? ¿O puede ser de cualquier cosa? Puede ser optativo, es ahí donde el ciudadano puede elegir si quiere que su juicio se lo lleven en línea o si lo lleven de manera tradicional, que le llamamos nosotros, que es a través de la presentación de un escrito. ¿Y él no tendría que presentarse en Guanajuato? ¿Si acude en San Luis de la Paz ante el Defensor? Sería una sola ocasión que acude a San Luis de la Paz y el Defensor sigue el trámite completo. Muy bien. ¿Y esto cómo los ha hecho evolucionar? O sea, ¿no estás generando una especie de intermediación o el Defensor de Oficio sí es totalmente coadyuvante del ciudadano? ¿De qué lado juegan? ¿Qué camiseta traen? Pero nosotros... Tú les pagas, ¿no? Sí, pero nosotros no intervenimos realmente en la autonomía o en la independencia del Defensor de Oficio. No les decimos toma o no. Es una especie de suplencia de la queja. Es una suplencia de la queja. La mayoría de los casos que se planten ahí son de personas de escasos recursos, ¿no? Entonces, lo que se pretende es que el Defensor o la Defensoría de Oficio o la falta de abogado no sea una limitante para que el ciudadano pueda acudir al tribunal, ¿no? Y hay que litigar jurídicamente, entonces también el ciudadano de repente no tendría las... No sé, el discurso, las capacidades o los recursos para hacerlo. Sí, y bueno, tiene una ventaja de ir al Defensor. El Defensor es, yo diría que un abogado muy especializado en la materia administrativa. Además, para llegar al cargo de Defensor de Oficio tuvo que acreditar exámenes de oposición, en fin. Son Defensores de Oficio de carrera. ¿Códigos de ética que manejen estos Defensores de Oficio? Sí, sí, sí. Se les establece. Es el mismo Código de Ética, en realidad, que adopta el tribunal y que es el que estableció la Suprema Corte de Justicia. Nosotros realmente nos adherimos a ese código. ¿Y, por ejemplo, se supervisa su productividad o hay Defensores de Oficio más activos unos que otros? Yo creo que más bien tiene que ver con las regiones. Te podría decir que, curiosamente, yo pensaría que León debería ser el defensor que más actividad tendría, pero no, es el de Irapuato. Y tiene que ver porque... ¿Aquí hay más abogados que a lo mejor llevan casos? Hay más abogados, pero también el municipio tiene un defensor de oficio que acude ante la instancia de juzgado municipal y está el defensor del tribunal. Entonces, es Irapuato la región que más actividad tiene. Bueno, y en este año, ¿cómo han sentido las cosas? ¿Cómo han evolucionado? ¿Cómo van trabajando cuestiones como el juicio en línea? ¿Qué áreas de oportunidad observas? Fíjate que sí, se va a rendir un informe, pero es un informe que inicia, digamos, desde el año pasado. No te podría decir que solamente es el 2016, porque, por ejemplo, el juicio en línea inició en noviembre del 2015 y sus resultados, pues, estamos haciendo un corte a noviembre del 2016. De hecho, fue este año cuando más trabajó. Sí, sí, sí. Y te podría decir que el 38% de los casos se han planteado en línea. Para nosotros es un desarrollo impresionante, nunca pensamos que... ¿El 98% de los casos que se presentaron? El 38% de los casos, 38, ya se plantearon en línea. Casi mil asuntos. Digamos, cuatro de cada diez. Cuatro de cada diez. Entonces, para nosotros es una respuesta, pues, notable. ¿Le significa una ventaja a quien lo lleve en línea? Sí, le significa. ¿Comparado con lo que pasaba antes? Le significa una ventaja por varias situaciones. Uno, bueno, pues, te reduce costos porque no tendrás que desplazarte a la ciudad de Guanajuato a plantear tu caso. Dos, puedes consultar tu expediente en cualquier momento. No puedes hacer alegatos de oreja, como se acostumbra. Bueno, si quieres, puedes decidir acudir al tribunal para tener una entrevista con el magistrado. Pero normalmente los saludos visitan en muchas ocasiones al tribunal para ir verificando en físico cómo ha ido avanzando su caso. En el caso del juicio en línea podrían hacerlo si quieren, pero la verdad es que tiene la ventaja de que todo su expediente está de manera digital y lo podrían consultar en su computadora. O ya también lo podrían consultar en el celular. Este año se lanzó una aplicación para poder consultar tu expediente en celular. ¿Qué otra cosa? ¿Esta inversión en tecnología arredituada, o sea, para ustedes sí es productiva? Para nosotros sí. También se reducen mucho los tiempos de notificación porque utilizamos otra herramienta que es la notificación por correo electrónico. Y antes las notificaciones eran por correo certificado, es decir, lo mandabas por la oficina de correo y tardaba tres semanas en ir y regresar la notificación. Y ahora es en un instante. Si el correo se atoraba. O sea, yo diría que en comparación con la vía tradicional, el juicio en línea te reduce tres semanas cada notificación. Perdón, aquí está sonando algo. Oye, Arturo, ¿y qué tipo de casos lo tienen? Bueno, el juicio en línea te permite también una medición más rápida. Llevamos una estadística. La estadística. Una estadística. Arrojo inmediato. De inmediato. Y también te iba a decir, ya no terminé de decirte que para el abogado también. Dime mientras yo aquí soluciono este tema. Para el abogado también tiene una ventaja y es que su expediente siempre estará ordenado y completo. Es decir, en las oficinas de los abogados ya no tendrían que estar acomodando cada hoja física, sino que su expediente está digital, está ordenado y estará siempre así. ¿Esto va a llevar a que tarde o temprano la mayor parte de los juicios están en línea? Yo creo que esa será la tendencia. Quizá en los tres o cuatro años la mayoría ya no estaríamos hablando del 38, sino del 80. ¿La seguridad informática? Nunca. No hemos tenido en este periodo. ¿Pero inviertes también en eso? Claro, estamos teniendo que invertir en sistemas de seguridad. Tenemos dos respaldos de información. Le llamamos SIDES. Sí, sí, estamos invertiendo. A ver, ahora vamos a otro tema porque tiene que ver, está ligado. Si aumenta el flujo de casos, ustedes son cuatro magistrados, se ha mantenido el tribunal así durante mucho tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Van a necesitar crecer? Yo creo que sí, ya será una necesidad. Ya es una necesidad inminente. En términos generales, cada magistrado está conociendo entre 900 y 1.000 casos al año. Lo cual pues rebasa la capacidad de respuesta de los... ¿Son a los de 4.000 casos los que están presentando? Digamos que lo que pasa es que son 2.500 casos de juicio de nulidad, pero luego esos se convierten en recurso. En muchos supuestos la autoridad impugna. Y esos 2.500 casos que se resolvieron de manera unitaria por los magistrados, pues son revisados en el pleno del tribunal. Entonces, no todos, no los 2.500 pasan, pero una gran cantidad. Entonces, o los conoces en primera instancia o en segunda instancia, pero la medición es que estamos conociendo entre 900 y 1.000 casos al año por magistrado. Entonces, sí hace falta crecer. Es algo, es una necesidad... Y bueno, y se viene el sistema de anticorrupción, de lo cual lo vamos a platicar en la segunda parte de la entrevista. ¿Presentas un presupuesto en este año de complicaciones pensando ya en crecer para 2017? No, pero tiene una lógica. El presupuesto va prácticamente igual que el año anterior. Trae un aumento solamente en lo que se presupone que será el aumento de salarios prácticamente. Costo inflacionario. Costo inflacionario. Pero sí hay, digamos, la expectativa de que el tribunal pueda crecer y estará muy vinculado con el sistema estatal anticorrupción. ¿Por qué? Bueno, pues porque a nivel federal hay una ley general que va indicando que serán salas especializadas las que conocerán del sistema anticorrupción. En la medida en que se desarrolle el sistema estatal anticorrupción, el tribunal deberá de crecer para crear salas especializadas en esa materia. Ahora, a nivel federal, estas salas no solo están conociendo de responsabilidades administrativas, sino que les atribuyeron otro tipo de competencias también. A ver, ¿pero qué va a pasar con la justicia administrativa ahora que entre en funciones el sistema anticorrupción y el tribunal se convierten en un tribunal de jurisdicción plena? ¿Ya se puede decir así? Ya, digamos que somos de jurisdicción plena. Lo que sí sucederá... ¿No se va a convertir en un patito feo en una justicia de segunda clase y ustedes van a estar metidos en otros temas? ¿Qué va a pasar? ¿Casos más complejos, por ejemplo? Mira, la verdad es que ya estamos conociendo de responsabilidades administrativas. Lo que cambia es la naturaleza. Lo que estamos haciendo ahorita es revisar las sanciones que imponen la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que hacemos es o se declara la validez o se anula la resolución de la Secretaría. Lo que va a suceder ahora es que... Pero se ve muy en términos solo administrativos. Solo de nulidad y validez, ¿no? Entonces, ahora lo que va a suceder es que será el tribunal quien emite la resolución sancionando o no al servidor público. Es una competencia que ahorita tiene la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, o los ayuntamientos, o el presidente municipal, y que será transferida esa facultad de sanción al tribunal. Ya entramos al tema de la justicia anticorrupción. ¿Tú ya revisaste las iniciativas? ¿La federal está por hacerse la del Estado? Sí, era una condicionante que saliera la legislación federal. Algo de doctrina. O sea, ¿por qué los tribunales de justicia administrativa son los indicados para convertirse en los tribunales anticorrupción, digamos? Digamos que son los más cercanos. ¿Son contenciosos en todo el país o varía? Tienen denominaciones distintas aunque la competencia es la misma. Hay una situación y es que no todos los estados tienen tribunales de lo contencioso administrativo. Hubo dos estados que no lo crearon, francamente, que fue Chihuahua y fue Puebla. Pero ahora hay una reforma a la Constitución, en particular el artículo 116, fracción quinta, que obliga ya a todos los estados a crear tribunales que ya se denominan desde la Constitución tribunales de justicia administrativa. La Constitución tribunales mantiene las competencias administrativa y fiscal y ahora crea una nueva que será la disciplinaria para sancionar a servidores públicos y también a particulares, personas físicas y morales. El problema de la corrupción está todo lo que da, es el gran tema de debate. Es el gran tema de nuestra corrupción. Por ejemplo, ¿van ustedes a poder llevar a cabo investigación o dependen solamente de lo que les presente en otras instancias? Dependeremos de lo que nos plantean. De las fiscalías. A nivel de la Constitución estatal y por lo menos de las iniciativas que hay de reformas... Entiendo que está por legislarse, pero las variantes son pocas, ¿no? Son pocas. A ver, yo podría decirte que hasta el momento está claro que órgano acusador será la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría, no sé cómo le vayan a llamar en la nueva ley orgánica, pero lo que es transparencia y rendición de cuentas... Subsiste como tal. Subsiste. Subsiste como un ente interno de control. Subsiste como un ente interno de control, no sé qué denominación se le dará al final, pero ambas serán órganos acusadores. También esos órganos podrán investigar, integrar el expediente y al final pueden determinar si la conducta es grave o no es grave. Si es una conducta grave, entonces el tribunal es quien podrá sancionar. Si no es una conducta grave, ellos podrán sancionar de manera autónoma. ¿Cuál es el cambio radical que se ha prometido? A ver, se le llama sistema. Entonces, lo que se pretende es que todos los órganos vinculados al combate a la corrupción actúen de manera integrada, ¿no? Porque ahorita tú podrás decir, bueno, ¿y cuál es el cambio? Pues si finalmente todos los órganos que me mencionan existen, ¿no? Siga funcionando. Y bueno, funcionando es un decir, porque yo no he visto nunca al fiscal anticorrupción de Guanajuato plantear un caso. Digamos que lo que se pretende con el sistema es provocar la actuación de los entes, ¿no? Y además, que no sean situaciones aisladas. Por ejemplo, si el tribunal condena a un servidor público por algún acto de corrupción, pues que no sea una información que se pierda, sino que el sistema tendrá un comité integrado en el Estado, entiendo que por más de nueve entes. Pero entre ellos está el YACIP, o el titular del YACIP, un consejero del Poder Judicial, el secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas, el auditor, el tribunal. ¿Qué va a haber? ¿Qué hace el YACIP? Te va a preguntar. Bueno, es el Instituto de Acceso a la Información Pública también. Bueno, al final todos estos entes, el fiscal especial anticorrupción, todos estos entes vamos a, o van a generar información de tal suerte que se haga un informe anual del estado de corrupción del Estado. Y se van a hacer recomendaciones puntuales a distintas áreas. ¿Como para ser preventivos también? ¿Generar políticas de prevención? Para generar políticas públicas de prevención y también de corrección, corrección de la administración. Bueno, lo que todo el mundo vemos es, esto prevalece por la impunidad, prevalece porque no hay sanciones, no hay casos emblemáticos, muy pocos. ¿Tú crees que con este sistema, digo, porque establecer sanciones lo hemos visto y no es una gran solución? O sea, entrar a fondo al tema, modificar leyes que permitan establecer montos, por ejemplo. Ahorita es más grave el que se roba un celular, que el que se roba un millón de pesos en el gobierno, ¿no? Es cierto, lo relevante no es iniciar tantas causas o acusar a tantos, sino realmente seleccionar unos en donde sí vayas a llevarlo hasta el final, hasta el final de sus consecuencias y obtener sanciones. Por ejemplo, te puedo decir que en Estados Unidos, en Singapur y Japón la efectividad de las acusaciones de corrupción van entre 70 y 80%, por lo menos en mediciones del 2003. O sea, 20 se escapan de cada 100 y los demás reciben algún tipo de sanciones. Así es. En México, por ejemplo, hubo 2,000... En México todo es cifra negra, pero bueno. A ver, 2,044 causas por corrupción iniciadas y se sancionaron 44. ¿En el país? En el país. 2013, medición del 2003. Entonces, lo que sí sucede mucho es que nos aventuramos a acusar, ¿no? ¿Y cuántos eran carteros? No, solo son actos de corrupción, no necesariamente robos entre particulares, eran vinculados con corrupción. No, solo porque se aplicaba a funcionarios de bajo nivel, por eso decían que la ley de responsabilidad solo se aplicaba a los carteros. Ah, a los carteros. Bueno, pero esta cifra sí es muy significativa. 2,044 causas y 40 sanciones. Entonces, ahí te habla del nivel, ¿no? Solo el 2%, creo. En términos jurídicos, tú eres un estudioso del derecho. ¿Le ves un avance a la integración de este sistema tal y como quedó en las reformas a la Constitución y el aterrizaje en los Estados, que son consecuencia de ello? ¿Sientes que se va a caminar? ¿Se da un paso firme, pues? A ver, yo pienso que tendría que ver con la percepción. Sí, se necesitaría un compromiso institucional y se requeriría mostrar realmente contundencia desde el principio, ¿no? O sea, si no, será otro experimento y cuyo resultado será desilusión. Pero vaya, el sistema sí está diseñado para que funcione de manera adecuada. Sí se requiere un compromiso institucional de todos. ¿Cómo participan los ciudadanos? ¿El ciudadano puede llegar y denunciar? Hay un comité. Eso es un gran avance. Eso sí creo que sí es un gran avance. Participa de dos maneras. Y participan todos los entes. Si me preguntas cómo participa el Congreso y cómo participan, todos tendrían una participación en el sistema. Pero a ver, los ciudadanos participan de tres maneras. Primero, hay un comité ciudadano que integra el sistema, pero este comité de ciudadanos será seleccionado por otro comité de ciudadanos que solamente seleccionarán a estos ciudadanos. Lo que ya pasó en México. Lo que ya pasó en México. Se seleccionan a cinco ciudadanos que tengan alguna experiencia en estos temas de combate a la corrupción. O no, simplemente cinco ciudadanos que participarán en este comité. ¿Qué función tienen? Tienen la función de darle seguimiento, de hacer las mediciones y de participan en el informe anual de corrupción. Una especie de testigos sociales. Testigos sociales, pero... No son tan ejecutivos, pues no. Pues no, estos sí van a participar. Tendrán una remuneración. Se habla en los proyectos legislativos. A la hora de que hay remuneración, las cosas se echan a perder mucho porque viene el tema de las cuotas y los cuates, ¿no? Ojalá que no. PRI, PAN y PRD se reparten en México y aquí PRI, PAN probablemente. Ojalá que no sea el caso. Bueno, estaremos atentos. Pero otro gran avance es que los ciudadanos, por ejemplo, pueden presentar su queja sobre corrupción. En la legislación actual, lo que promueve un ciudadano se queda solamente en su promoción. ¿Por qué? Porque se considera que no tiene un interés jurídico para impugnar la sanción o la impunidad del servidor público. Ahora no. El particular podrá presentar su queja, darle seguimiento e impugnar cualquier decisión de las autoridades que debieron de haber sancionado al servidor público. Es decir, se le está dando un interés jurídico al ciudadano que se queja o denuncie para seguir su denuncia hasta el amparo incluso. Eso no sucedía. Hay una limitación. Entonces, conceptualmente todos tenemos interés jurídico en la cosa pública, ¿no? Así es. Somos ciudadanos. Sabemos que esa es la gran diferencia. El ciudadano que acusa podrá seguir su causa de acusación hasta el amparo. ¿Y habrá, por ejemplo, defensores de oficio o suplencia de la queja de algún tipo para, si yo no sé, elaborar una petición de revisión, ¿alguien lo auxile al ciudadano? Bueno, eso estaría por verse en la ley orgánica. ¿Tú serías del día? Yo diría que sí. O sea, sí hay una causa administrativa. ¿En la escuela de defensores de oficio? En la escuela de oficio. Podrían seguir esa causa hasta el final. No hay una restricción ahorita. Podrían representar al ciudadano hasta el final. ¿Cómo están los límites? ¿Cuándo tiene que contar Guanajuato con un sistema estatal anticorrupción, Arturo? Se requeriría que estuvieran todas las leyes generales. Acaban de... Bueno, a ver... Pero la Constitución no marcó en su transitorio plazo. Sí, marcó en su transitorio, pero también lo vinculó a la creación de leyes generales a nivel nacional. Y las leyes generales se retrasaron en el Congreso Federal. O sea, el Congreso de Guanajuato no tiene plazo, término. Sí, tiene un plazo de seis meses que aún no fenece. Correcto. Pero estaba vinculado a que las leyes generales estuvieran hechas. Ya están. Y entiendo que hay dos iniciativas que el Congreso aprobará en los siguientes días, que es una reforma a la ley orgánica del Poder Ejecutivo y la ley del sistema estatal anticorrupción. ¿El fiscal anticorrupción fue una parte de la Procuraduría de Justicia? Será una fiscalía autónoma, por lo menos así está a nivel federal. Y el modelo de la ley general tiene que ser adoptado en el Estado. O sea, ¿su jefe no sería el Procurador? Entiendo que no. ¿Y designado cómo? La mayoría de las autoridades... Todavía no está en la ley, pues. Pero la mayoría de las autoridades del sistema estarán seleccionadas por dos terceras partes. La tendencia que se aprecia. La tendencia serían dos terceras partes de los diputados los que podrían ratificar estos nombramientos. Lo que sí me queda claro es que así será en el caso del secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentos. Bueno, la gran pregunta. También el secretario ya no lo designa el gobernador. Sí lo designa el gobernador, pero tendría que ser ratificado por el Congreso. Por el Congreso. Como el Procurador ahora. Con esa votación calificada de dos terceras partes. Muy bien. Que, por ejemplo, se quitó para el Ombudsman. No. Alguna reforma por ahí la modificó en el pasado. La gran pregunta. ¿Se quedarían o no se quedarían los magistrados actuales del Tribunal de lo Contencioso en el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Sería sano o no que se quedara? Bueno, esa es una pregunta que quizá no sea yo el que deba yo de contestar. Yo me quiero quedar o no me quiero quedar, pero bueno. No sería una pregunta que sea sano que yo contesto. Doctrinalmente tampoco quieres hablar del tema. A ver, es que hay muchas posturas en realidad. A nivel federal, por ejemplo, ya se estableció que sí pueden continuar los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Eso ya quedó en la ley orgánica del Tribunal. ¿Conservar sus periodos? ¿Termina? Pueden conservar sus periodos y ser designados por un periodo más. Fue lo que estableció la ley federal. Pero hay tantas opiniones discordantes y creo que no sería sano que yo pronuncie sobre eso. ¿Qué tanta autonomía tendría este tribunal? Bueno, ya hay una autonomía. ¿Ahorita es muy relativa a la de ustedes? Desde la Constitución Federal ya viene esa autonomía. O sea, patrimonio propio. Sí, sí, sí. ¿Tú ahorita tienes que negociar tu presupuesto con el tesorero del Estado? Sí. Y luego se plantea así al Congreso. Del otro modo, ¿podría plantearlo de manera... Sin que ya nadie lo toque? Bueno, finalmente hay recursos limitados y la facultad de establecer el presupuesto es del Congreso. Sí, sí. Muy bien. Y para esto sí necesitan crecer. ¿No ves que el actual aparato del Tribunal de la Constitución Federal tendríamos... No, no sería suficiente para atender estas nuevas competencias y responsabilidades. Sería, sí, innecesario. Además de que el modelo del Sistema Nacional Anticorrupción, que es el modelo que deben adoptar las entidades federativas, establece la creación de salas especializadas. ¿Ser o no parte del Poder Judicial? Eso... Bien. ¿Hay tendencias de que todos los tribunales vayan allá, hasta los del trabajo? ¿Acá qué pasa? Aunque con el modelo constitucional como quedó, realmente no debería... No formaría parte del Tribunal del Poder Judicial. Porque se creó un organismo autónomo, un tribunal autónomo encargado, pues, de la materia fiscal, la materia administrativa y la materia de cuentas, ¿no? De rendimiento de cuentas. Muy bien. Porque ya lo electoral también quedó allá. Arturo, ¿vas a hablar de esto el día de tu informe? ¿El próximo 14? Entonces, ¿vas a mandar un mensaje también en este sentido a la clase gobernante? En este sentido es necesario. Y son los retos del tribunal. O sea, los retos del tribunal han sido, de alguna manera, atendidos, ¿no? Porque se ha podido acceder a la justicia de manera más rápida. No hay rezago. O sí. A ver, los tiempos han sido... Seguimos dentro de un parámetro nacional de respuesta, entre cuatro y cinco meses. Pero si esto sigue con la dinámica que existe... ¿No ha crecido en los últimos años el reservo? ¿O estos tiempos? Digamos que estamos todavía en los tiempos, pero ya no es sostenible. Adviertes ya que se puede venir de una crisis. Por decirte algo, en el 2011 fueron 900 casos los que se plantearon de juicionalidad. Ahora, en este 2016, perdón, te dije 2000... Sí, en el 2011 fueron 900, en el 2016 son 2,500. Está creciendo mucho. Sí. Bueno, oye, pues gracias. A ti, gracias. Ya no te preguntamos más cosas, sino no dejamos nada para el informe. Que los lindes el próximo 14... El miércoles 14 a las 10 de la mañana en el Teatro Cervantes. Bienvenidos todos. ¿Es ante el Congreso, es ante la opinión pública? La ley marca que hay que rendirlo ante los tres poderes, entonces digamos que serán titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Muy bien. Mucho éxito ese día, mucha suerte y gracias por anticiparnos en lo que hoy nos has dicho. Gracias a ti, Hernán. Muy bien. Vamos a una pausa y continuamos. Gracias a ti, Hernán.